¿Qué edad tenías cuando te enteraste que...? Guillermo del Toro fue elegido para hacer la famosa escena del sofá en la casita del horror número 24. En esta secuencia se hace referencia a muchos personajes terroríficos clásicos, que al director le fascinan y hasta se logran ver algunos seres que él mismo creó. En una de las lápidas que aparecían en los créditos de las primeras casitas del horror, se puede ver el nombre de Paul McCartney, a pesar de seguir vivo y aunque muchos lo vieron como una oscura predicción, la realidad es que esto fue para ser sátira de todos los rumores que indican que el miembro de los Beatles había sido suplantado. El famoso Harry Potter tuvo su primera aparición en Los Simpsons y no en el cine, esto debido a que en 2001 el mago fue parodiado en la serie semanas antes de que saliera la reconocida película de la piedra filosofal. Los simpáticos alienígenas Kang y Kodos aparecen en todos los capítulos de la casita del horror, ya que en un debate que tuvieron los escritores acordaron que como estos dos extraterrestres aparecieron por primera vez en el especial de Halloween número 1, sería una tradición que aparecieran en todos los demás. El segmento de La Pata del Mono casi no sale al aire, pues un escritor había planeado que el orden en el que se bajarían los dedos después de los deseos tendría un gracioso final. Y es que al que dar solo una petición, La Pata le haría a la familia Simpson y a los televidentes la Britney señal. Esto a Fox no le gustó para nada y tuvieron que rehacer la animación de nuevo. Los productores de La Familia Amarilla quisieron homenajear a los cómics de E.C., pues estos contaban historias oscuras que inspiraron al primer episodio de La Casita del Horror. Algo curioso es que tanto los episodios de Los Simpsons como los cómics de E.C. casi fueron censurados en varias ocasiones. Uno de los primeros capítulos de este famoso segmento hizo enojar bastante a los famosos directores Steven Spielberg y Tim Burton, pues en uno de los intros salen lápidas con los nombres Fish Police, Capital Critters y Family Dog. Este disgusto se debió a que son nombres de shows que Steven y Tim dirigieron, los cuales se vieron opacados por el éxito de Los Simpsons. La escena donde Homero va al infierno y es castigado con comerse todas las donas del mundo se basó en un programa vintage llamado Merry Melodies. En esta serie hay un capítulo donde un cerdito es obligado a comer todo tipo de alimentos para después ser comido. A Willy le fue muy mal por culpa de los congresistas de Estados Unidos, ya que en 1994 querían censurar a Los Simpsons. Esta petición fue inclinada y como burla a nuestros personajes amarillos preferidos, le dieron una tunda al intendente escocés con todo tipo de objetos, en el especial de Día de Brujas. Los capítulos de La Casita del Horror son los más difíciles de hacer, pues relatar varias historias para un solo episodio a los escritores les parecía bastante complicado. Y desde la tercera temporada sugirieron dejar de hacer dichos especiales. Esta petición a Fox no le gustó para nada y se negó a dejarlos de hacer, ya que estos icónicos episodios han sido los más exitosos de la serie. Para las primeras historias de La Casita del Horror se basaron en un conocido show de los años 60 llamado The Twilight Zone. En este programa se mostraban distintas historias de terror, mismas que en su época mantenían a todos los espectadores con los pelos de punta, y sin moverse de sus asientos. Es por eso que decidieron basarse en ella. A pesar de que en La Casita del Horror número 5 se hace un claro homenaje a la película El Resplandor, el creador Matt Groening confesó que nunca vio esta película, y que las escenas en las que se basó para hacer el episodio las miró en internet. A estos divertidos especiales de terror se les dio el nombre de La Casita del Horror, debido a que en el primer capítulo Bart y Lisa están en su casa del árbol contando historias de terror, mientras Homero escucha temeroso fuera de ésta. Para las primeras casitas del horror, Marge tenía que dar una advertencia al público. Esta decía que el contenido podría ser muy terrorífico para los más pequeños, pues los productores creían que en verdad podría causarle algún tipo de miedo a los jóvenes. Cuando Homero es transportado a la tercera dimensión en La Casita del Horror número 6, se logran ver unos códigos que a simple vista parecieran no significar nada. Pero lo que pocos saben es que al descifrar este código los números dicen Fring Rolls, lo que traducido al español significa Frings Manda. ¿Y para ti, cuál es la mejor casita del horror? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.